Los amigos que saben como y cuanto te quise Hoy al verme llorar hoy me dan mil consejos Y hasta a veces me exigen que te debo olvidar Dicen que es peligroso soportar tantas penas Que me voy a enfermar, que es preciso, es urgente Que del alma y la mente yo te debo sacar Dime, como voy a olvidarte Si la casa y la calle no me hablan de ti Dime, en que tienda me venden Esa fórmula mágica que te arranque de mi Porque yo ya no puedo detener estas ganas De correr hacia ti Ven y dime, que hago con esas noches De pasión y ternura Que inventamos los dos Dime, que hago con esas cosas Que andan en mi cabeza Que con todo este amor Que yo ya no puedo El alma y el cerebro Y ven llenos de ti Me haces falta morir Ven y dime, que hago con esas noches De pasión y ternura De pasión y ternura Que inventamos los dos Dime, que hago con esas cosas Que andan en mi cabeza Que con todo este amor Que yo ya no puedo El alma y el cerebro Y ven llenos de ti Me haces falta morir El alma y el cerebro Amén Tienes Tú Tú Pena Dímida Tú Tú E Tú Gracias.